Por dos motivos, porque todo el mundo sabía que Chauvin no tenía trabajo y realmente necesitaba una bendición como esta. Y lo otro es porque realmente no me quité un peso de encima, me quité un camión de encima. ¿De verdad? De verdad que sí. Ahora, ¿tú crees que estas revelaciones que van a aparecer este sábado van a ser aún más escandalosas que los detalles que ya conocemos de tu vida? Definitivamente que sí. Lo que pasa es que nosotros, más que todos los que estamos en televisión, los artistas, la gente solo conoce de mí lo que yo he querido que conozcan. Pero realmente, con la máquina que me han puesto, y he venido a decir mi verdad como un testimonio, ya por el cual me abono con Anely, es de verdad, me ha liberado bastante. Anely, ¿tú están en la misma casa religiosa? Sí, somos cristianas ambas, ella pertenece a otra iglesia, pero pertenecemos a Cuartitas Cristianos Unidos, y siempre estamos en contacto, ahora acabo de hablar con ella. ¿Tu familia te ha apoyado en esta decisión de sentarte en el sillón de la verdad? Lo que van a ver el sábado, y lo que se van a enterar el sábado, Chovice y mis hijos, mi familia se van a enterar también igual. Nada les he adelantado. Te soy bien honesta. O sea que ese día va a ser una sorpresa para todo el mundo. Es una verdad muy truda. ¿Cómo crees que iban a reaccionar? No lo sé, espero que... Bueno, con Chovice estuvimos un poco distanciados, recién que me está acompañando, pero bueno, definitivamente esto nos ha unido más, ya no hay secretos, ya no hay nada, y no se lo pierdan, la verdad que va a estar fuerte. Gracias.